El primer tiempo, le quedan 19 minutos. La pelota se lanza atrás para Galíndez, que está como si fuera un zaguero. Lo va apurando a Ramírez, levanta evidentemente la pelota Galíndez, va saltando a Almeida, despejan los hombres y el ponense. Pero va a tomar la pelota Martínez conjuntamente con el marcador. Lanza la pelota Martínez en dirección de López, López coloca por abajo la pelota en dirección de Carabalí, este en dirección de Tebe, la perdió. Y va arrestando bastante bien Gastón Pérez, vuelve a tomar la pelota Carabalí. Largo impacto, esférico abierto, vino para Chalá, entró Chalá, Chalá para Cortés, Cortés metió al medio, tapó el portero, entra Tebe, gol, 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 protesta Liverpool Upside, gol del equipo ecuatoriano. Tomó el rebote el futbolista Tebe a los 26 minutos 50. Muy nervioso Liverpool, no era mucho más el equipo ecuatoriano, pero de todas maneras estaba con acciones mejor combinadas. Tapaba el portero, el futbolista Lentinelli quedó al medio, Almeida por el camino y el futbolista Tebe de que se la apertura pasó a ganar la Católica de Chile. Bueno, un mazazo para Liverpool porque además es un gol en condición de visitante. Entraron como quisieron dentro del área, como Perico por su casa, se descolgó el lateral, el remate, el rebote y la definición del goleador. Juan Manuel Tebe estaba muy endeble, muy frágil Liverpool en el fondo, dubitativo en el medio y la verdad llega el tanto de la ventaja de un equipo ecuatoriano que se mostró bastante ambicioso en el comienzo del partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la doce para crecer. Gol de Ocarabariz. Sí. Bueno, cuando puede empatar Liverpool, se van preparando dos variantes en el equipo. Negra Azul está hablando Figueroa con su compañero equipo. Está Dávila, está Ocampo, se tiene confianza Agustín Dávila. Hay cuatro muchachos ecuatorianos, ante la posible trayectoria, se tiene fe Dávila. Toda la Católica, Ecuador atrás, toda la Dávila de izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le empató Liverpool! ¡La colgó Dávila! ¡Que vaya sobre la televisión! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Casi muestra el número. Dávila la colgó del ángulo superior izquierdo. Y se hace justicia con el repunte de Liverpool. Sin jugar bien, pero con el repunte frente a los ecuatorianos. De la segunda parte, la colgó del ángulo superior izquierdo. Picante Dávila. ¡22 minutos! ¡Están uno a uno! ¡Colgálo, Dávila! ¡Colgálo! Y se saca la bronca de las urgencias y las necesidades de arriba. El equipo era cuchilla que hacía méritos suficientes para alcanzar el canto del empate. De Rivera llegan noticias. Un gol sin fronteras. Golazo de Dávila. Merecidísimo para el negro de la cuchilla. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ¡Colgálo, Dávila 12! ¡Para crecer! Están empatando uno a uno. Marcador que presenta Simanco por la Copa de Lutadores. Don Martín Fernández. La pelota abierta, la baja, despecho. El futbolista Medina levantó centro. Pasó a la vida largo en el segundo poste. Despeja la pelota López. Insiste Correa. Cayó Correa. No fue penal. Se tiró todo forzado. Con el alma, con el corazón, el puño. Enarbolando la bandera. Se viene a Liverpool, se viene. Pero va despejando bien la pelota Jama. Jama coloca para Corté. Levanta Malcorté. Aquí está la pelota Gonzalo Pérez. Con vergüenza deportiva. Y con algo de fútbol. Se viene a Liverpool. Están uno a uno. El partido va hasta los cincuenta. Hasta los cuarenta y nueve más concretamente. Estamos casi en cuarenta y seis. La pelota lanzada. A mitad del campo de juego. Pide Correa. Levanta en el centro para Pereira. Rebotó. Entra Correa. Va a tirar. ¡Tiró! ¡Ahhh! 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 Correa. Abrácenlo. Correa. Es una catombia humana. Están ahí los suplentes arriba. Los titulares abajo. Correa. Hace justicia con el mejor segundo tiempo. Con el espíritu. Con el gran Pundonor. El equipo neerponense. El equipo neerponense. Da un tiro bárbaro. A los cuarenta y seis. A la base. El vertical izquierdo. Pisa firme. En el tramo final del partido Liverpool. Correa. Tiro de veinticinco metros. No lo puede creer. Bojea. Nuestro compatriota de los Santos. Que mira el piso. Galíndez que se toma con las manos. La rodilla. La pelota entró allá. En la cabecera. Que de espaldas a Pelosi. A la base. El vertical izquierdo. Con gol de Correa. Pasó a ganar Liverpool. Ganaban los ecuatorianos. Ahora ganan los uruguayos. Colgalo. Correa. Colgalo. Un cambio radical del Liverpool del segundo tiempo. Aquella pálida expresión de los primeros cuarenta y cinco minutos. Con mucha autoridad. Con fútbol. Con entrega. Con espíritu de lucha. Y con los cambios que se habían demorado. Los cambios para cambiar. Cachimba la mandó a guardar. Bruno Martín Correa de zurda. Letal. Inapelable. Merecido. Largamente merecido. Tenías tiempo nomás negro. Pero sí que tenías tiempo. Gana Liverpool. Por la Copa Libertadores de América. Hábitat. Hacemos la vida más fácil.